hola muy buenos días estimados y apreciados estudiantes un gusto nuevamente en poderlos saludar en la mañana de hoy bueno miren vamos a hacer una pequeña introducción de lo que yo quiero mostrarles a lo largo de los vídeos que les voy a mostrar básicamente lo que vamos a realizar en este vídeo es estudiar un poco acerca del método de la regla de la cadena vamos a ver en qué consiste la regla de la cadena la regla de la cadena nos dice a nosotros cuál es la manera que debemos proceder al momento de querer encontrar la derivada de una función compuesta si entonces ahora yo les voy a mostrar en qué consiste la composición entre dos funciones luego en otro vídeo les voy a mostrar la base que necesitamos para poder entender la derivación de funciones trigonométricas así como la derivación de funciones trigonométricas inversa y finalizamos con un tercer vídeo estudiando lo que es derivación de funciones implícitas que es la parte final que les quiero mostrar si entonces vamos a iniciar en qué consiste la regla de la cadena no se vamos a iniciar por esta parte es lo que nos dice si la función g de x es diferenciable en x y f de x es diferenciable en g de x entonces definimos la compuesta por bien como podemos definir la compuesta f de x es igual a f de x compuesto con g de x esto al final es igual a f evaluado en g de x si ustedes recuerdan antes nosotros evaluamos puntos ahora en la composición de funciones no vamos a evaluar puntos sino que se evalúa una función dentro de otra función eso es lo que nosotros conocemos como la composición entre dos funciones este esta parte que se encuentra aquí en el medio entre f y g es lo que denota la composición de dos funciones f de x compuesto con g de x es f de x evaluado en g de x si eso lo que quiere decir la compuesta de una función ahora en este segundo corte a nosotros nos interesa mucho estudiar cuál es la derivada de una compuesta cómo podemos encontrar la derivada de una composición entre dos funciones no sé para nosotros poder entender en qué consiste la derivada de una composición entonces necesitamos saber cómo se define la compuesta la compuesta entre dos funciones f de x mayúscula f mayúscula de x es igual a f evaluado en g de x esa es la definición de la compuesta entonces vamos a ver en qué consiste su derivada no se miren lo que lo que nos dice la compuesta va a ser diferenciable en x y su derivada se expresa la siguiente manera f prima de x es igual a a f prima de g de x por g prima de x esto lo que usted conoce como la regla de la cadena la regla de la cadena antes nosotros derivamos una función la compuesta de una función cuando nosotros queremos encontrar su derivada vamos a trabajar con dos funciones de manera simultánea entonces es muy importante que nosotros identifiquemos quién está actuando como la función externa y quién está actuando como la función interna entonces miren cómo se define la derivada de una compuesta la derivada va a ser f mayúscula f prima mayúscula de x es igual a f prima de g de x por la derivada interna miren que f prima denota la derivada externa de la función y g prima de x denota la derivada interna de la función entonces es muy importante que nosotros podamos identificar cuál sería mi función externa y cuál sería mi función interna si el estudiante reconoce identifica quién está actuando como la función externa y quién está actuando como la función interna puede encontrar la derivada de la función sin ningún problema entonces esta es una versión de la regla de la cadena otra versión de la regla de la cadena y es una forma más simplificada en la siguiente de forma equivalente la derivada de g de x elevado a la n sabemos que esto que está aquí actúa como si fuese la derivada de una potencia que es sólo que nosotros en algún momento estudiamos propiedad número 3 de las reglas de derivación entonces la derivada con respecto a x de g de x elevado a la n me dice que esto va a ser bajamos el exponente y la función el exponente de la función se ve reflejado disminuido en uno por la derivada interna pero cuál es la derivada interna la derivada interna como su nombre lo dice en la función interna es decir en este caso es g de x entonces de la forma equivalente de la regla de la cadena nosotros podemos usar esta versión o podemos usar esta versión que está aquí cualquiera de las dos nos va a nosotros nos va a permitir encontrar la derivada de la compuesta entre dos funciones lo que usted conoce como la derivada de una compuesta entonces básicamente eso sería la parte teórica recordemos que la regla cadena es una técnica es un método que nos permite a nosotros poder encontrar la derivada de la composición entre dos funciones nosotros veníamos calculando derivada de una sola función pero aquí para poder aplicar la red de la cadena siempre vamos a encontrar dos dos funciones de manera simultánea y es muy importante que usted identifique quién es la derivada y quién sería la función externa y quién sería la función interna si entonces son muy importantes que lo tengamos presente por ejemplo miren los ejercicios que vamos a realizar hoy me dan esa función f de x igual a 3 x al cuadrado más 5 elevado a 4 que a mí me dan esa función f de x igual a 3 x al cuadrado más 5 elevado a 4 entonces ahí si ustedes se dan cuenta nosotros antes veníamos nosotros antes resolviéramos cosas como ésta y la voy a poner aquí al ladito f de x igual yo le colocaba digamos usted podría encontrar sin ningún problema algo como esto 3 x a la 4 usted podría encontrar la derivada sin ningún problema usted podría encontrar la derivada de esto sin ningún problema x cuadrado usted podría encontrar la derivada sin ningún problema de digamos 3 x a la 4 ahora supongamos que ya no tengo un solo término sino que tengo le agregamos un término tenemos un término adicional es decir x más 1 elevado a la 3 o 3 x a la 4 más 5 elevado a la 2 entonces ahora tengo un binomio elevado a la 2 entonces cómo podemos encontrar la derivada para este tipo de problema si yo no tuviese el 5 derivamos de la manera usual como nosotros sabemos derivar pero como ahora tengo un binomio elevado a una potencia entonces yo tengo que identificar quién está actuando como mi función externa y quién está actuando como mi función interna si usted se da cuenta este 4 que está aquí está actuando como la función externa entonces una vez que usted identifique quién está actuando como la función externa y quién está actuando como la función interna usted puede encontrar la derivada de esta función sin ningún problema aplicando la regla de la caña entonces vamos a la pizarra digital y vamos a poner aquí entonces voy a colocar aquí la red de la cadena voy a colocar la forma simplificada que es la que usualmente uno aplica entonces sabemos que la red de la cadena nos dice lo siguiente g de x elevado a la n entonces voy a poner aquí vamos a poner aquí cuál es la derivada de esto nos vamos a poner aquí la derivada con respecto a x de g de x elevado a la n entonces la derivada de esto quién es bueno la derivada de esto es lo que les dije ahorita bajamos el exponente de la función y el exponente de ahora de esta función se ve reflejado disminuido en 1 que multiplica a la derivada interna nosotros aplicamos la red de la cadena en el ejercicio que queremos realizar cuál es el ejercicio que vamos a realizar este no? f de x es igual entonces a mí me dan esta función 3x al cuadrado más 5 elevado a la cuadra entonces es muy importante que nosotros podamos identificar como les dije ahorita quién está actuando como la función externa y quién está actuando como la función externa entonces voy a poner aquí encontrar f'x entonces miren cómo vamos a encontrar f'x entonces voy a realizar el ejercicio paso a paso para que usted lo pueda entender y lo pueda digamos lo voy a realizar lo más detallado posible para que el entendimiento del ejercicio sea lo más amplio posible verdad para que usted pueda entender los cálculos que vamos a justificar aquí entonces miren entonces voy a encontrar quién es f'x pero encontrar f'x es allá la derivada de quién? de 3x al cuadrado más 4 en este caso es más 5 elevado a la 4 es calcular la derivada de esto pero por definición aplicando la regla de la cadena quién sería f'x f'x vamos a poner bien la f f'x es igual entonces sigamos la secuencia de la regla de la cadena la regla de la cadena me dice que tenemos que bajar el exponente entonces usted baja el exponente en este caso es quien está actuando como el exponente el 4 el 4 es lo que está por fuera de la función interna ¿no? entonces el 4 actúa como la función externa bajamos el 4 que multiplica a quién? a g de x elevado a la n-1 en este caso ¿quién va a ser g de x? va a ser 3x al cuadrado más 5 elevado a la 4-1 porque recordemos que es n-1 que multiplica a la derivada interna pero ¿quién es la derivada interna? en mi ejercicio la derivada interna es 3x al cuadrado más 5' ¿o no? eso sería cuando usted sigue operando el ejercicio aquí tenemos que f'x es igual usted sí usted lo opera aquí tenemos 4 que multiplica 3x al cuadrado más 5 elevado a 4-1 aquí me sale un 3 que multiplica a esta derivada pero miren que esta derivada que usted ve aquí es la derivada de una suma la derivada interna es la derivada entre dos términos que están sumando y sabemos que hay una propiedad que nos dice que la derivada de una suma es la suma de su derivada o sea que usted puede aplicar la derivada en cada uno de estos términos y puede encontrar la derivada de esta suma sin ningún problema por ejemplo la derivada del primer término 3x a la 2 es lo mismo que tener 6x entonces aquí me sale 6x más la derivada de 5 sabemos que la derivada de una constante es 0 usted puede poner aquí no hay necesidad de poner el 0 pero lo voy a poner aquí para que ustedes vean que la derivada de 5 es 0 entonces cuando usted sigue operando el ejercicio aquí me sale que f' de x es igual a 4 que multiplica a 3x al cuadrado más 5 elevado a la 3 que multiplica aquí me sale nada más 6x porque 6x más 0 es 6x entonces miren lo que al final a donde llegamos yo no puedo multiplicar el 4 por el binomio que está elevado a la 3 este es un binomio este es un binomio que tiene una potencia y está elevado a la 3 entonces yo lo único que puedo hacer aquí es que f' de x es igual nada más puedo multiplicar como es aquí hay un producto multiplico nada más el 4 por 6 entonces al final esto que está aquí me va a quedar 24x que multiplica a 3x al cuadrado más 5 elevado a la 3 y esa es la derivada que queríamos encontrar aplicando derivación la regla de la cadena si recordemos que la la regla de la cadena es la manera como usted debe derivar una función compuesta una función compuesta recordemos que una función compuesta de manera simultánea voy a a tener siempre dos funciones una que actúa como una función externa y una que actúa como una función interna entonces cuando usted identifica quién es la externa y quién es la externa y quién es la interna podemos encontrar su derivada sin ningún problema si usted se da cuenta eh cuál es la otra cuál era la otra la otra versión de la regla de la cadena bueno la voy a poner aquí la voy a poner aquí la voy a poner aquí sabemos que esta es la definición de composición ¿no? f de x igual a f evaluado en g de x si usted deriva f prima de x usted le va a dar aquí derivada externa f prima de g de x por g prima de x entonces si usted se da cuenta quién sería f prima miren quién sería f prima en mi ejercicio esto que está aquí sería f prima el 4 f prima de quién de g de x miren quién sería aquí g de x que multiplica a quién que multiplica a g prima de x y miren quién es g prima de x g prima de x es eso 3x al cuadrado más 5 porque recordemos que g prima de x es la función interna la derivada de la función interna entonces miren que al final esto que está aquí es f prima aplicando la regla de la cadena primera versión entonces usted puede usted puede aplicar esta versión que está de color rojo o puede aplicar la versión que está de color negro entonces las dos con cualquiera de las dos les va a llevar a ustedes a encontrar o de encontrar la derivada de la composición entre dos funciones si entonces es muy importante que tengamos presente eso con base a este ejercicio que hemos realizado podemos realizar un ejercicio vamos a subir el grado de dificultad será que es posible aplicar regla de la cadena cuando la función está asociada a una raíz también lo podemos realizar y eso es sería el segundo ejercicio miren que nos dice el segundo ejercicio miren lo el segundo ejercicio nos dice lo siguiente h de x igual a la raíz cúbica 2x elevado a la 3x menos 1 entonces cómo podemos encontrar esto si aquí digamos yo no tuviese el 1 entonces simplemente reescribimos la raíz en términos de una potencia y calculamos la derivada de una potencia pero como ahora tengo un menos 1 entonces eso me está diciendo a mí que tengo dos funciones tengo una función externa que sería la raíz y tengo una función interna que sería 2x a la 3 menos 1 entonces quién sería la función quién sería la función externa vamos a verlo aquí quién está actuando como la función externa bueno la raíz cúbica y quién está actuando como la función interna bueno la función interna sería 2x a la 3 menos 1 entonces si usted se da cuenta aquí en el papel tengo dos funciones entonces vamos a ver cómo podemos reescribir esta función recordemos que no tenemos ninguna propiedad de las de las reglas de derivación que nos que nos hable de cómo nosotros podemos encontrar la derivada de una raíz pero yo sí puedo aplicar la definición de erradicación la definición de erradicación me permite a mí escribir una raíz en término de una potencia y si yo reescribo esto en término de una potencia podemos seguramente encontrar su derivada aplicando regla de la cadena y aplicando derivada de una potencia entonces vamos a dirigirnos a la pizarra digital y vamos a copiar el ejercicio segundo ejercicio tenemos lo siguiente h de x es igual entonces tenemos la raíz cúbica de 2 h a la 3 menos 1 tengo ese problema sí entonces recordemos la definición de erradicación es muy importante que nosotros sepamos esto como lo podemos reescribir porque recordemos que como les dije ahorita no tenemos ninguna propiedad que nos permita a nosotros encontrar la derivada de una raíz pero si aplicamos la definición de erradicación yo puedo convertir esa raíz en términos de una potencia porque recordemos que entre la potenciación y la erradicación son operaciones hermanas y ella nos permite a nosotros visualizar como podemos realizar una transformación de pasar de una erradicación a una potenciación y viceversa de una potencia podemos convertirla en una raíz entonces voy a poner aquí la definición de erradicación porque es muy importante que nosotros la tengamos presente la definición de erradicación todo lo que se da cuenta lo voy a hacer de este lado de color rojo recordemos que la definición de erradicación es esta la raíz enésima de a a la m es lo mismo que a elevado a la m sobre n si yo reescribo mi raíz de esta forma seguramente ya puedo encontrar la derivada sin ningún problema aplicándole a la cadena ¿por qué? porque tengo dos funciones tengo una función externa que sería la raíz cúbica y tengo una función eh interna que es lo que está aquí en el erradicando lo que está actuando aquí como cantidad su radical que sería 2x a la 3 menos 1 ¿si? entonces teniendo en cuenta esta definición esto que está aquí yo la puedo escribir así h de x es igual entonces voy a poner aquí 2x a la 3 menos 1 elevado recordemos que aquí tengo un 1 invisible la potencia del erradicando se sobreentiende que está elevado a 1 no tengo nada se sobreentiende que está elevado a 1 entonces esto que está aquí por definición es lo mismo que es un tercio ahora como ya hemos recrito la función h de x que inicialmente estaba en raíz la hemos convertido en términos de una potencia y ahora calcular esta derivada no es ningún problema para nosotros porque ya sabemos cómo debemos operar la regla de la cadena la regla de la cadena nos permite a nosotros encontrar la derivada de una función compuesta por ejemplo esta es una función compuesta ¿por qué? porque tengo dos funciones tengo una función interna y tengo una función externa entonces yo puedo encontrar la derivada de esta función sin ningún problema entonces cuando usted sigue operando mire lo que va a pasar aquí h' de x es decir encontrar la derivada de h es encontrar la derivada de esto ¿no? 2 e ir que a la 3 menos 1 elevado a la 1 tercio y voy a poner aquí es la derivada de esto y sabemos que la derivada de eso ¿cómo la debemos operar? regla de la cadena voy a poner aquí de color rojo la regla de la cadena ¿cuál es la derivada con respecto a x de g de x elevado a la n? bueno entonces n veces g de x elevado a la n-1 por g' de x esto es lo que usted conoce como la regla de la cadena si usted aplica la regla de la cadena aquí ¿cómo nos quedaría el ejercicio? entonces miren cómo nos va a quedar el ejercicio entonces vamos a poner aquí al g' de x es igual entonces bajamos el 1 tercio recordemos que yo puedo bajar el 1 tercio es decir que voy por aquí y ahora la función se ve el exponente se ve disminuido en 1 entonces en mi caso va a ser 2x a la 3 menos 1 elevado entonces aquí puedo poner un tercio recordemos que es n-1 es decir un tercio-1 que multiplica a quién? que multiplica a la derivada interna en este caso ¿quién es la derivada interna? la derivada interna es 2x a la 3-1 coloqué aquí la prima vamos a ponerlo bien es la derivada de eso ¿se o no? porque esa sería mi función interna ahora cuando usted sigue operando esto mide a dónde vamos a llegar h' de x al final ¿quién va a hacer? bueno mire esto que está aquí me va a quedar un tercio que multiplica a 2x a la 3 menos 1 elevado elevado ¿cuánto es esto? ¿cuánto me da un tercio menos 1? 1 tercio menos 1 es lo mismo que tener menos 2 tercios ¿si? voy a ponerlo aquí ¿cuánto es? 1 tercio y le quito 1 coloque aquí la unidad y multiplique eso es una diferencia de fracciones heterogéneas 1 por 1 1 3 por 1 3 3 por 1 3 1 1 menos 3 es menos 2 tercios o sea que 1 tercio le quito una unidad eso me daría menos 2 tercios entonces yo puedo poner aquí arriba sin ningún problema menos 2 tercios y esto que está aquí está multiplicando a la derivada de una resta miren que la derivada interna es 2x a la 3 menos 1 y ¿cuál es la derivada de eso? es la derivada de una resta entonces la derivada de esto al final ¿quién va a ser? va a ser 3 por 2y va a ser 6x cuadrados listo porque la derivada de 1 es 0 la derivada de una constante es 0 propiedad número 1 de las reglas de ecuación ahora me voy a concentrar en esto en el segundo término en este en este término que estoy resaltando el exponente es negativo y yo puedo aplicar una de las propiedades de la potenciación reescribiendo ese exponente negativo lo puedo pasar a positivo se acuerdan si aplicamos esta propiedad y la voy a poner aquí al ladito x elevado a la menos n es lo mismo que tener 1 sobre x elevado a la n si usted aplica estas propiedades de la potenciación este es una propiedad de la potenciación cuando el exponente es negativo usted lo puede convertir a positivo si hace esa transformación no sé en mi ejercicio yo tengo esto voy operando h' de x es igual aquí tengo el 1 tercio me queda fijo 1 tercio un tercio que multiplica a esto que está aquí si yo aplico la propiedad del entero negativo aquí me va a quedar 1 sobre quién sobre 2x a la 3 menos 1 elevado a la 2 tercios elevado a la 2 tercios no he hecho nada del otro modo lo único que hice fue reescribir ese exponente negativo lo he convertido en un exponente positivo por qué porque la función inicialmente que a mí me dan proviene de una raíz o sea que yo tengo que reescribir mi derivada en términos de una raíz no sé aquí el tercer término lo dejo fijo va a quedar 6x cuadrado lo dejo ahí fijo no lo toco lo dejo indicado ahora si usted se da cuenta mire lo que está pasando usted tiene un producto de 3 fracciones haga de cuenta mire aquí tengo una primera fracción que multiplica a esta segunda fracción que multiplica a esta tercera fracción si usted le coloca aquí la unidad tiene un producto de 3 fracciones y cómo se resuelve un producto de fracciones un producto de fracciones se resuelve numerador a numerador denominador a denominador en pocas palabras si usted hace esto que está aquí mire lo que va a pasar h' de x es igual 1 por 1 por 6x a la 2 es lo mismo que tener 6x a la 2 es decir en el numerador solamente me sobrevive 6x a la 2 porque 1 por 1 por 6x a la 2 sería 6x a la 2 producto de fracciones numerador a numerador denominador a denominador y esto que está aquí está dividiendo a bueno esto que está aquí divide a vamos a que divide divide denominador por denominador 3 por esto por esto aquí me quedaría 3 2x a la 3 menos 1 elevado a la 2 tercios seguimos operando esto que está aquí al final va a ser h' de x es igual entonces miren aquí yo puedo simplificar la tercera de 3 aquí me sale un 1 la tercera parte de 6 aquí me sale un 2 o sea que aquí al final me va a quedar 2x a la 2 entonces en el numerador me quedaría 2x a la 2 que divide a que divide esto bueno divide que me sobrevive en el denominador 1 por este binomio entonces esto va a ser 2x a la 3 menos 1 elevado a la 2 tercios seguimos operando por definición de radicación miren donde está la definición de radicación aquí se la señaló la raízima de a la m es lo mismo que tener a elevado a la m sobre n si usted se da cuenta yo estoy del lado derecho pero del lado derecho yo lo puedo pasar a la izquierda si tenemos en cuenta la definición de radicación eso que quiere decir eso quiere decir que h' de x es igual a 2x al cuadrado que divide bueno por definición de radicación esto que tengo aquí abajo lo puedo convertir en términos de una raíz al final esto como me quedaría al final esto me quedaría así la raíz cúbica de quien de 2x a la 3 menos 1 elevado a la 2 y esa sería la derivada que queríamos encontrar desde un principio si me daban que h de x es la raíz cúbica de 2x a la 3 menos 1 entonces su derivada es esto 2x a la 2 sobre la raíz cúbica de 2x a la 3 menos 1 elevado a la 2 si recordemos que el 2 actúa como mi m y el 3 actúa como mi n es decir el índice de la raíz entonces miren que el m iría adentro en este caso es el 2 y el n es el índice va por fuera en este caso el n es el 3 entonces miren hemos aplicado la definición de radicación para requerir el ejercicio y ya lo hemos simplificado lo hemos llevado a su mínima expresión entonces es muy importante que tengamos presente que sepamos aplicar la regla de la cadena si recordemos que la regla de la cadena se aplica cuando estamos derivando funciones compuestas y tener una función compuesta nos dice que tenemos dos funciones de manera simultánea una función que está actuando por fuera y una función que está actuando por dentro entonces es muy importante que siempre que estemos derivando analicemos eso si vamos a hacer otro ejercicio veamos miren este ejercicio h de x es igual a 1 sobre x cuadrado más 1 entonces este ejercicio como ustedes lo ven ahí usted lo puede realizar de diferentes maneras usted puede aplicar aquí regla de la cadena si convierte el x cuadrado más 1 miren se sobreentiende que aquí está elevado a la potencia 1 usted esto lo puede subir entonces puede aplicar la regla de la cadena sin ningún problema o si usted no quiere aplicar regla de la cadena también puede aplicar lo que usted conoce como la derivada de un cociente porque esto que está aquí al final es una fracción entonces usted puede aplicar la derivada de un cociente o la derivada de una fracción que es lo mismo y esa propiedad nosotros la estudiamos porque es la regla número 6 de las reglas de derivación entonces voy a hacer el ejercicio de las dos maneras uno aplicando regla de la cadena y lo otro aplicando la derivada de un cociente y me tiene que dar lo mismo si me tiene que dar lo mismo en matemática hay muchos caminos pero todos los caminos nos conducen a la misma respuesta es muy importante que nosotros sepamos después que hagamos los procedimientos lógicos vamos a llegar a la misma respuesta si independientemente del camino que yo tome no me va a dar una respuesta diferente siempre me va a dar la misma la misma conclusión si entonces vamos a trasladar el ejercicio a la pizarra digital y lo vamos a hacer de dos maneras diferentes entonces vamos a ponerlo aquí ejercicio número 3 entonces en el ejercicio número 3 me dan H de X es igual a 1 sobre X cuadrado más 1 entonces este ejercicio que está aquí vamos a separarlo aquí un momentico y voy a poner aquí la otra forma voy a poner aquí cuarto como un cuarto ejercicio H de X es igual a 1 sobre X cuadrado más 1 entonces vamos a hacer el ejercicio de dos formas diferentes entonces de la izquierda voy a aplicar regla de la cadena pero se sobreentiende para nosotros poder aplicar regla de la cadena se sobreentiende que esto que está aquí está elevado a la potencia 1 es decir que si usted aplica esta propiedad X a la menos N es lo mismo que tener 1 sobre X a la X si usted aplica esa propiedad usted puede convertirse ustedes se dan cuenta usted está aquí pero usted de aquí puede pasar para acá sin ningún problema entonces el ejercicio al final como nos quedaría nos quedaría así que H de X usted la puede reescribir de esta forma 1 que multiplica a X cuadrado más 1 elevado a la menos 1 que esto que está aquí al final es lo mismo que tener X cuadrado más 1 elevado a la menos 1 ya tiene quién es H de X en pocas palabras usted tiene esto H de X es igual X cuadrado más 1 elevado a la menos 1 derive eso si usted deriva esto quién sería la derivada miren quién sería la derivada H de X es igual bueno aplique regla de la cadena la regla de la cadena me dice que yo puedo bajar el exponente en este caso va a ser menos 1 que multiplica a X cuadrado más 1 elevado recordemos que el N se le quita 1 en este caso N es menos 1 le quito 1 sería me quedaría arriba menos 1 menos 1 que multiplica a la derivada interna pero cuál es la derivada interna en este caso X cuadrado más 1 ¿si o no? esa sería la derivada interna cuando usted sigue operando esto que está aquí me quedaría así que H' H' de X es igual aquí me queda menos 1 que multiplica X cuadrado más 1 elevado a menos 1 menos 2 menos 1 menos 1 aquí me queda menos 2 que multiplica que multiplica a la derivada interna recordemos que la derivada interna es la derivada de una suma la derivada del primer término sería 2X la derivada del segundo término sería 0 porque la derivada de una constante es 0 entonces yo puedo poner aquí que la derivada de X cuadrado más 1 simplemente va a ser 2X cuando usted sigue operando el ejercicio mire a dónde llegamos vamos a poner aquí que H' de X al final va a ser mire que esto que está aquí usted lo puede bajar X cuadrado más 1 elevado a menos 2 está aquí usted puede pasar de izquierda puede pasar a derecha entonces si usted pasa si usted hace eso aquí me va a quedar menos 1 que multiplica a 1 sobre X cuadrado más 1 elevado a 2 si lo bajamos él cambia a positivo el exponente que multiplica a 2X al final como me queda el ejercicio miren como me queda el ejercicio H' de X es igual si usted se da cuenta tiene un producto de 3 fracciones aquí tiene una unidad aquí le coloca la unidad y me queda 3 fracciones haga el producto numerador a numerador menos 1 por 1 por 2X entonces al final aquí me queda menos 2X que divide a 1 por X cuadrado más 1 al cuadrado entonces aquí me sale X cuadrado más 1 al cuadrado esto que es de aquí es lo mismo que es menos 2X entre X cuadrado más 1 al cuadrado aplicando la ley de los signos menos en el numerador y el denominador es positivo menos entre más me da menos entonces me quedaría menos 2X sobre X cuadrado más 1 al cuadrado aquí lo hice aplicando regla de la cadena ahora ahora si yo aplico la derivada de un cociente me tiene que dar lo mismo entonces veamos si usted aplica la derivada de un cociente veamos que nos da entonces miren al que prima de X que nos dice la derivada de un cociente la derivada de un cociente nos dice que es denominador sin derivar en este caso va a ser X cuadrado más 1 denominador sin derivar por la derivada del numerador es decir la derivada del numerador en este caso el numerador de la función constante menos numerador sin derivar por la derivada del denominador la derivada del denominador quien es? X cuadrado más 1 y coloque aquí la prima porque es la derivada del denominador y esto que está aquí está dividiendo a bueno miren esto que está aquí divide a recordemos que divide al denominador elevado al cuadrado en este caso es X cuadrado más 1 elevado a 2 al que prima de X cuando usted sigue operando miren lo que va a pasar lo que va a pasar aquí vamos a concentrarnos en donde se encuentran las primas es decir donde se encuentran las derivadas si usted se da cuenta la prima se encuentra en la función constante y sabemos que la derivada de una constante es 0 propiedad número 1 o sea 0 por X cuadrado más 1 eso va a ser 0 o sea que este término de aquí se anula este término que está aquí es 0 si? entonces que me queda al final al final me queda menos 1 que multiplica a la derivada de X cuadrado más 1 prima y esto que está aquí está dividiendo a X cuadrado más 1 al cuadrado es decir X cuadrado más 1 al cuadrado sigue operando cuando usted sigue operando aquí me sale que X X es igual bueno tengo la derivada de X más 1 de X cuadrado más 1 entonces la derivada de una suma es la suma de sus derivadas la derivada de X cuadrado es 2X la derivada de 1 es 0 porque la derivada de una constante es 0 al final aquí me queda menos 1 que multiplica la derivada de esta suma y ahí nada más sobrevive el 2X y esto que está aquí está dividiendo a X cuadrado más 1 al cuadrado al final esto que quiere decir que H prima de X es igual menos 1 por 2X entonces aquí me sale menos 2X sobre X cuadrado más 1 al cuadrado menos entre más daría menos entonces aquí me quedaría que H prima de X es igual a menos 2X que divide a X cuadrado más 1 al cuadrado si usted se da cuenta si usted se da cuenta lo voy a señalar de color verde lo que yo hice a la izquierda con la red de la cadena es lo mismo que yo hice por acá aplicando la derivada de un cociente hemos llegado a la misma respuesta hemos realizado el ejercicio de 2 maneras diferentes entonces en matemática como les dije ahorita en matemática hay muchos caminos pero todos los caminos nos van a conducir a la misma respuesta siempre y cuando los procedimientos que hagamos sean procedimientos lógicos si siempre que hagamos podemos tomar un camino diferente pero si lo si hemos aplicado razonadamente procedimientos lógicos no vamos a tener ningún problema y vamos a llegar a la misma respuesta entonces esto es lo que tiene que ver con el estudio de la regla de la cadena revisar la guía de estudio en la guía de estudio yo hago aproximadamente 10 ejercicios de regla de la cadena ustedes pueden corroborar la misma medida que hicimos con estos 4 ejercicios usted la puede plasmar leyendo los los otros 6 ejercicios que se encuentran hechos en la guía de estudio por favor complementar con la información que se encuentran en la guía allá en la guía hay más ejercicios usted lo puede corroborar lo puede chequear si por ejemplo el el cuarto el quinto están hechos en la guía de estudio no solamente el cuarto y el quinto hay aproximadamente como 10 ejercicios incluyendo estos 5 entonces hay 5 ejercicios adicionales que usted puede chequear usted puede usted puede ver en qué consiste la derivada de estas funciones teniendo en cuenta lo que hemos conversado en en la sección de este video si entonces esto es lo que tiene que ver con el estudio de la regla de la cadena para simplificar hacer un resumen de lo que hemos conversado la regla de la cadena nos dice a nosotros cuál es la manera de derivar una función compuesta una función compuesta es una es aquella función que se comporta de manera simultánea vamos a encontrar siempre dos funciones una función que actúa por fuera y una función que actúa por dentro eso es lo que nosotros conocemos como la composición entre dos funciones entonces derivar una composición entre dos funciones es aplicar la regla de la cadena ya sea aplicando esta versión que se le explica al inicio del video o aplicando esta de manera simplificada que también es de mucha utilidad entonces con estos ejercicios que hemos realizado y con lo que se encuentran hechos en la guía de estudio usted puede complementar la información en el siguiente video vamos a estudiar derivación de funciones trigonométricas y derivación de funciones trigonométricas inversas y en el tercer video vamos a estudiar todo lo que tenga que ver con derivación de funciones implícitas entonces los invito a que visualicen los siguientes dos videos entonces no siendo más no siendo más por el momento eh vamos a hacer el próximo video chaito hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo